Hoy te he vuelto a cantar Ciudad mía Hoy evoco tu cielo sereno, pintado de azul Hoy me invaden gozosos recuerdos de la infancia mía De tus campos de grata fragancia y de verde tul De tu plaza, de tus callecitas, de tu boulevard De tus barrios, de tu mirador y de tu catedral De los buenos amigos que hoy quiero volver a abrazar De tus noches envueltas del sueño, de tu pío santoral Tarma de alfombras de flores, de magia y lindos colores De incienso y de procesiones, de ascendencia colonial Tarma del Cristo yacente, de poetas y presidentes A ti te canto consciente, de tu estirpe señorial Tarma de alfombras de flores, de magia y lindos colores De incienso y de procesiones, de ascendencia colonial Tarma del Cristo yacente, de poetas y presidentes A ti te canto consciente, de tu estirpe señorial Tarma ciudad de las flores, de incienso, de procesiones A ti te canto, a tus costumbres y a tus tradiciones Hoy te he vuelto a cantar, ciudad mía Hoy evoco tu cielo sereno, pintado de azul Hoy me invaden gozosos recuerdos de la infancia mía De tus campos de grata fragancia y de verde tul De tu plaza, de tus callecitas, de tu boulevard De tus barrios, de tu mirador y de tu catedral De los buenos amigos que hoy quiero volver a abrazar De tus noches envueltas en sueño, de tu pío santoral Tarma de alfombras, de flores, de magia y lindos colores De incienso y de procesiones, de ascendencia colonial Tarma del Cristo yacente, de poetas y presidentes A ti te canto consciente, de tu estirpe señorial Tarma de alfombras, de flores, de magia y lindos colores De incienso y de procesiones, de ascendencia colonial Tarma del Cristo yacente, de poetas y presidentes A ti te canto consciente, de tu estirpe señorial A ti te canto consciente, de tu estirpe señorial A ti te canto consciente, de tu estirpe señorial Tarma del Cristo yacente, de tu estirpe señorial A ti te canto consciente, de tu estirpe señorial